Yo diría que casi todos los gobiernos están en contra de las corporaciones porque les complican la tarea de gobernar. Las corporaciones son muy fuertes, defienden con mucha firmeza sus objetivos, sus intereses y bueno, eso les complica la vida a los gobernantes. O sea que, digo eso, negociar con una corporación es difícil. Entonces, claro, están en contra de las corporaciones. Lo que pasa es que para los integrantes de las corporaciones es muy importante tenerla. O sea, una corporación, por ejemplo, es un sindicato. O sea, si es un sindicato bien organizado, va a defender muy bien los intereses de sus integrantes, de sus afiliados y bueno, eso va a ir en desmedro de quienes no estén integrados a otro sindicato o del mismo gobierno que va a tener que ceder a los reclamos de este sindicato. Si está bien unido. Y bien unido en realidad es un cuerpo. O sea, cuando las células y los órganos y los tejidos y todo está bien unido, digamos, cada una de las partes del cuerpo funciona con total armonía respecto al resto, pero también con total disciplina. Y cuando nosotros pertenecemos a una corporación, es muy probable, yo diría casi seguro, que tengamos tantas posibilidades de sobrevivir y de vivir razonablemente bien como un cuerpo sano. En un cuerpo sano es fundamental que todas las piezas, las partes, las integrantes, células, moléculas, órganos, funcionan en armonía y, como digo, con total fidelidad. O sea, uno tiene que, en una corporación, tiene que deponer el interés personal al colectivo para conservar aquello que nos conserva. Entonces, digo, las corporaciones son fuertes en la medida que son coherentes y sobre todo disciplinadas, donde cada uno de los integrantes tenga una fidelidad perruna, respecto a los intereses del colectivo. ¿Por qué es el colectivo el que le da sobrevida al individuo? Las piezas tenemos que defender el todo para que el todo nos dé seguridad a las piezas. Pero todo, al final, digamos, las acciones son de los individuos. Y aquellos que, por algún motivo, prioricen sus intereses personales, se está saboteando a sí mismo porque está saboteando la corporación.